Bueno muchachos, aquí estamos, miren, no logramos ver el alineamiento del kuzuco, pero este es el mentado carapacho de un kuzuco, estaba grandecito, este es y aquí ya está preparada la carnita del kuzuco, aquí está, bueno, vamos a darle un consejo culinario ahorita para los amigos suscriptores, que es culinario, para aquellas personas que padecen de alguna enfermedad y quieren curarse con medicina 100% natural, entonces vamos a decirle por acá, digo igual llámanos al número, entonces este, madre su nombre, niña Carlita, niña Carlita, este, nos puede comentar para qué sirve el caparazón del kuzuco, a ver, pues eso sirve para cuando a los niños les dan pujo, eso se pone en brazas y se les hace un sanmuerio a los niños, se pasan los niños así en el humo de esto, y se les pasa la ropita y todo eso, con eso a ellos se les alivia el pujo que les agarra, lo que les agarra es que ellos, verdad, cada ratito les van a empujar y ponen rojitos, entonces cuando esto ya está seco, estos se agarran unos pedacitos y se echan en brazas, y luego ya el humo y los pasa uno y se alivia bastante eso sí, y también sirve para cuando tienen una tos crónica, que es una tos que nunca se les quita, eso se puede ver y luego ya los está seco se puede ver y se toma el agua y la tos se les alivia entonces, en pocas palabras, digamos, esto sirve para el pujo y también para la tos y para comida el abuelo de la Olga los pone así como entiende el sol el humo el vapor se va secando yo lo que hago es que le echo cal así y lo pongo al sol para que se seque está bien, ok excelente, entonces vaya, mire que casualidad, verdad, que pudimos observar esto, un platito también, fíjense que eso sirve como guacalito para el casco de la moto hay otra curiosa, otra cosa de esto se agarra la moto con un casco de esto si no se alinea bien, no se puede comer está bien hay quien puede pensar que solo se agarra y dicen abril y esto, trae unos amigles como a la noche a la mañana estoy en el río arreglándolo, porque esto trae unos amigles de que si se lo dejan porque eso no se puede comer o el chiquillo dilata permanente ahí y nunca se quita no, hombre, yo lo más lo más hundida que pagan chiquillos son las cosas y de ahí yo ya no les hago chiquillos porque yo les quito hasta ahí estoy y puede ver esa carne bien escaroleada ahí si, es que hay tres pedazos traen amigles en los hombros en los hombros ay, mi madre ala, aquí están los amigles están todos los pejan de demás de veras, no, fíjense que ¿por qué no le regaló un hermanito carlito? no, mejor de mi muñeca acá se me da muñeca los brazuelitos y todos esos de aquí traen amigles digamos que Brian se va a poner de ejemplo el kuzuku traen unos amigles aquí ahí, tenia uno traen unos aquí no le vayan a tocar más abajo que traiga la amigles más grande es el Jairo en la carita traen el Jairo en los encajes y traen aquí también mira Jairo el Jairo parece pícaro ya andaba viendo los que son más grandes son los de los hombros y los de aquí de la... los amigles prácticamente digamos que pudiera cumplir la función de como la hiel como la hiel de... que aquello queda amargo la carne queda chiquillosa es igual hay personas que aliñan los pollos rapiditos y no le revisan al buche hagan esa sopa, eso le va a caer chiquillosa en los pollos que no tenía chiquillosa en los pollos que no tenía chiquillosa destripe esa chibolita así, mirihuela un chiquillo que son los almifles también las choriceras que traen en el buche vaya, entonces amigas suscriptores imagínense, hoy aprendimos algo nuevo verdad, ya saben que ustedes que los Cusucos donde traen los amigles y también saben ustedes donde traen verdad las gallinas por allá ahí está entonces ahora sí ¿por dónde vive? para allá en el Callejón ah, por la quebrada porque ustedes viven allá donde vivía Ricardo para casita nos lo maten allí nos hemos ido a vivir hoy y deben de tener cuidado porque ese zancudo se cría en charco donde pican a la vaca los caballos ese es el detalle bueno gente hoy vamos a hacer imagínense lástima que no nos avisaron va que no nos avisaron que iban a encontrar a ella pero hoy vamos a hacer entonces entrega de algo por ahí que traemos gracias a pues a todos a todos gracias a un proyecto de venta que lo iniciamos como canal verdad comenzamos a crear este venta comenzar pero siempre queremos venir con algo los probó que chévere vaya entonces le vamos a hacer la entrega de que no de cuéntenos pues lo vamos a decir así va trae brijoles adios leche leche pero no de burra maruchan deja le dieron viene cubito viene aceite viene sopa maler y los jugos y hay la sal que no debe faltar eso sí así que es algo te gustan los jugos gracias dígale hoy si vas a tomar jugos con mucho corazón porque esto es un proyecto que nosotros llevamos a cabo con nuestro negocio hacemos ventas de tamales de queso lo vamos a ir gastando así en familia así que algo pequeño ahí está entonces vaya hoy le traemos eso por acá gracias no eso tilín vamos tilín y se marchó y a su barco le llamó y dijo no no sabe que sabe que fue lo que dijo lo seguro es lo del matate venga para acá si ahorita es jugo ya no va a estar cuando lleguemos allá que vale exacto bueno entonces la situación es esto verdad como les estábamos comentando anteriormente el proyecto nació en el canal verdad nosotros vendemos tamales o hacemos ventas también así como lo hace usted amiga con la única diferencia que nosotros lo que generamos de ganancia lo ocupamos verdad para repartir paquetes de vivas a personas que lo necesitan y cabal y hay amigos suscriptores verdad que también nos echan la mano por ahí verdad en comprar tamales y nos vendes los andamos regalando ajá eso es lo que nosotros hacemos y no y dicen que hacemos muchas familias que hacemos felices porque por lo que se nota siempre nos dicen así pues que gracias por nuestras tamales tan buenas nosotros nos hacemos de verdad mira hasta donde llegó la bendición va igual yo ahora mañané porque tenía que venir arreglar ese cusupo y como hay agua no tengo no hay luz ni agua donde yo vivo entonces está un pozo pero como de 20 metros de hondo de conseguir un buen lazo para sacar una cubeta de agua si hasta aquí en la calle para sacar una cubeta de agua me tiro toda la mañana y no la saco quizás si porque el pozo tiene como 20 metros de hondo y solo eso hay hay agua pero igual no la puedo un día pues damos una vuelta por ahí que Dios nos permite cuando se orella esa calle porque ahorita quedan ahí de verdad y dicen que las vacas se van hasta las chichiras las vacas ey gente nos echamos la misión nos echamos la misión nos echamos la misión va no, 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 no no, vamos, vamos y cual es el vacil? pues el vacil es andar hasta las chiches porque por las orillitas se puede pasar porque ahorita ya no llovió ya se puede pasar por arriba no, es que el vacil es andar como estunga ahí para arriba cada quien tiene que ir con botas para que puedan de entrar con botas es fácil decirle, decirle a que a ella nosotros como Selma la conocemos de decirle que gracias por recibirla pues y eso se ve la alegría se ve contagia y nosotros nos vamos totalmente felices de ver a la familia que se alegra que uno lo visite cabal, exacto así como Noemí lo mencionó anteriormente y esperando en Dios verdad más adelante hoy si no le prometemos porque no veníamos preparados verdad para cabal pero si Dios nos regala vida vamos a llegar a visitarle por ahí ahí vamos a llevar estas hipotas ahí ahí solo solo me voy a comunicar con usted para saber cuál es el camino más difícil porque para los amigos suscriptores ya saben Raquel me la hizo una vez me la hizo una vez ajá me mandó me mandó por un camino todos los dos y estando el camino bueno ajá no hoy me la puedes quitar no no hoy tienes que ah quien más te ayudó para esa broma la Tania va entonces va a ir la Tania quiero ver quién más yo no mi tío dijo anda a grabarle nada más ah pues la no es también zóquela vaya así que ahí lo vamos a pasar a ustedes también hoy la verdad queremos irla a visitar pues acuérdense que de eso de eso se trata nuestro proyecto de visitar familias donde pues se ve la necesidad no le voy a decir que nosotros pues lo tenemos sino que es porque nos nace aquello de que si como que no vamos a proveer a darle gracias a Dios que Dios nos bendice a nosotros 3 metros le mide la alianza ajá sí pero sí para entrar para allá sí ahorita ya ya se puso un poco más oreado el camino en la mañana me imagino que va a ser feo aunque ahorita como le digo como no está lloviendo está bonito se puede pasar ya se va a secar que rico este va permíteme permíteme ahí va a disculpar este diga Noe oiga lo que acaba de decir la Pia Pia ¿qué dijiste? cuánto me diga te va a caer parranda loca 1'60 no 1'60 mide 1'60 venga a ver y va a ver va va póngala corta este video maestro y dice el otro porque en realidad